La utilización de drones está introduciendo grandes mejoras en el mantenimiento eléctrico industrial. La empresa ENERGES está especializada en ingeniería, montaje y mantenimiento de plantas de renovables. En colaboración con Dron Sevilla, líder andaluz del sector audiovisual con drones, ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar los diagnósticos de mantenimiento mediante el innovador uso de la termografía con drones. La utilización de estas tecnologías mejora considerablemente el proceso de diagnóstico y, por tanto, el rendimiento de las instalaciones. Dentro de este diagnóstico puede incluirse el DEPID, Degradación Potencial Inducida, mediante el empleo del software más avanzado. Más información www.dron Sevilla.org Gracias.